No vayas a Dubai, chica esta nena, pa que va a estar, sabes que conmigo esta? Pégate nena sacude tus caderas, te quiero sentir, te quiero sentir, te quiero sentir, Estos locos por mi, cada vez vio todas las cosas, hay que Conmus Southern, Voy County y Marantoni,igh here, y o, también tantas placeres mudge rich Y 8, Ay 8, Ay 8, Ay 8, Ay 8 , o no la luz en tu dulce simple cocha ¿Para? C faktiskt que yo Si todos somos un dulce simple cocha, por que vos te metal en tu conducto daunting Si yo no soy tu. Buen tiempo que yo quiero estar en tu corazón un concreto y es mejor no Mercado, noalalalalalalalalás Todo el patrón más No te hace saludar Diciembre Porque está tú aquí Mueva la permanencia Esa es tu título Fuerte Vamos contra todos los malos a la vacila Hombre que besarme necesitas Quiere que los que te coma Cada bueno que a mi hacha Un man fuerte Porque no, no, no Hago un cosplay Bebecita de Chumli Solo tú Que baila Para olvidar tu que Y quiero que al morir tus ojos Y en falsas No voy a perdonarte Me lo he asido Siete mares debajo de las piedras Y esto aquí Te busco por Esto que estoy sintiendo Desde hace rato Que no me Que me Noche para quitarme la gana Que la Venga Aquí siempre estoy para lo que necesite Cuidándolo cuando está enfermo Y dice maestro Hasta que el cuerpo aguante Oiga vea Pablito El trajecito al revés Down Let's get down Break it Baby I wanna We'll give you cream Give you Bounce Porque iniciamos Me and my girls Turned up T- groups T- Tieú T- 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!